La rendición de cuentas, transparencia en el manejo de recursos y una estricta disciplina financiera han resultado claves para sanar la economía y mantener el crecimiento de Quintana Roo en la administración de Carlos Joaquín pese a la crisis económica. El secretario de gobierno Francisco López Mena destacó que el compromiso del gobierno del estado es que prevalezca una orientación estratégica y lógica en la aplicación de recursos públicos, además de impulsar mecanismos más simples, eficientes y flexibles de recaudación. En Quintana Roo todos los días se toman decisiones que tendrán un impacto sobre la economía, el desarrollo y el ejercicio del presupuesto, pero siempre basadas en generar mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes.